¡Cálmate, ProGamer! ¡Cálmate, ProGamer! ¡Cálmate, ProGamer! ¡Cálmate, ProGamer! ¡Cálmate, ProGamer! No más Ok Traía una mochila medio rara Era como un jetpack Ay Dios No manches Ya déjenme Mi placa chida Déjenme pelear tantito Con la placa esa chida Hombre Aquí está un papu Ya probaste las hamburguesas Signature Del McDonald's Están bien perronas Si están buenas pero Esas ya tienen su tiempo Además yo siempre he sido partidario De que si vas a comer en el McDonald's Que sea una hamburguesa Acá austera No humilde Porque saben más chido No por algo Son Son las que más se venden Uy Hamburguesas más Más chidas Más atascadas Para eso es las del Cars Junior Y así Hay que ir a dormir A este Hay que ir a dormir A este payasito Dale Dale Sígale Haciendo su chistosada Con el XPR Por favor A mí A mí No me A mí no Conmigo no es jugando Ok 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 Vamos bien Me dolió haber destruido Ese helicóptero Porque ellos no tienen la culpa Ellos no tienen la culpa De las malas decisiones Que tomen sus dueños Ojo al humos Ojo con el humos Ay perro el humos Estás perro Estás perro con los humos No sé No hay falla Ahí tengo ese camión Y no hay colinas Entonces Puedo ir Derechito Ok Ahí está Oh no No Oh Ese es el humos Ese es el humos Echamos un refilcito Ojo con el pro Oh my god Oh my god Con el pro Oh la maruma La maruma La maruma A ver A ver Déjame 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 uno A ese acto Que te acabas de aventar A ese A esas maromas Que te aventaste Me uno yo también Con unos malabares Vea Vámonos 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 Vámonos